...no es solo un proyecto que se va a discutir, acá se va a poner en consideración distintos temas. Hay un planteamiento de conformar una comisión bicameral de investigación de la deuda, que es un planteo de un fallo del juez Ballestero. Por lo tanto, se abre el debate por ley, y esto es lo importante. Senador, ¿cuál va a ser la postura respecto de la reforma de Juan Juan Chiqui, que la Presidenta ha sido taxativa en ese sentido, rechazando alguna modificación? ¿Qué van a proponer ustedes? Soy autor del proyecto que hizo el dictamen en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, y en la Comisión de Coparticipación Federal. No hay ninguna justificación para que la Nación se apropie del 85% y solo el 15% le queda a las provincias. Por lo tanto, vamos por la coparticipación plena de cheque, que significa lo que siempre debió haber sido, 50% para la Nación y 50% para las provincias. Senador, la Presidenta ya dijo que iba a vetar la ley, y si la sancionan. Yo quiero ver primero que vete la ley en contra del interés de las provincias, y en segundo lugar, los legisladores que defienden el interés de sus provincias, que voten lo que debe ser sustentar esta ley, que es de estricto sentido común. Gracias. 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 Gracias.